Hola, mi nombre es Linda Alvores y en este video vamos a hablar acerca de tendencia de diseños 2019. Vas a cumplir 15 años este 2019 y no sabes que diseño utilizar, el día de hoy te voy a presentar algunas opciones. Como primera opción vamos a tener las caudas. Las caudas pueden ser, o las colitas de los vestidos pueden ser extra largas o pueden ser de tamaño mediano, largo. Depende de la marca y del diseño y la comodidad que tú quieras. Las marcas que lo manejan son como Mori Lee, Ragazza y Love 15, entre algunas otras. Incluso si vas a hacer el modelo con algún diseñador le puedes encargar esto. También lo que tiene por ejemplo esta cauda, y vamos a ver en este 2019, son las aplicaciones o los bordados en 3D. Esto está un poco grande, es como para un gusto más dramático, pero por ejemplo si te gusta y eres más romántica pueden ser bordados más chiquitos y tener florecitas pegaditas, una encima de la otra, en varias tonalidades. También vamos a estar viendo los escotes en B, como vemos este de lila. O también el otro tipo de escote que vamos a ver es este cuello que se llama cuello cisne, o en ocasiones también le llaman el tipo halter. Nada más que el tipo halter va con el cuellito acá atrás y la espalda queda completamente descubierta. Vamos a tener una opción muy padre que son los hombros desmontables que pueden ser, mira, en esta dan una apariencia y las puedes quitar y se va a ver como en otro diseño de vestido. También vamos a encontrar lo que son los encajes que te va a hacer ver un poco más romántica. Todos los encajes en la espalda pueden ser así como son las transparencias y pueden llevar los detalles de encaje completamente en todo el vestido o únicamente como están acá como aplicaciones. Este vestido, las faldas, me vas a preguntar, bueno, ¿se va a llevar amplias o no amplias? En este 2019 vamos a caer como en los extremos, vamos a caer en que va a ser un tipo línea A, como estamos viendo este diseño, este crop top, o también puede ser súper extra princeso, así muy grande, muy esponjado, pero acá depende mucho de tu gusto. Si no vas a tener como una fiesta con muchos invitados o quieres, vas a tener una luz y sonido con solo tus compañeros o algo más íntimo, con menos personas, puedes también utilizar la falda que se llama High and Low. ¿Qué es esto? Es una falda que viene cortas de la parte de acá y el corto que tú quieras puede ser a media pierna o a la rodilla, puede ser un poquito esponjaditas, pero lo interesante es que lleva una pequeña colita como en la imagen que te voy a colocar. También vamos a ver lo que son los efectos tatuajes, que son estas mallitas lo más parecido al tono de tu piel y encima de ellas van bordados o van apliques, mira, se ve muy padre, que van de acuerdo al diseño del vestido. Esto es también lo que vamos a ver en la parte de arriba. Las mangas que también podemos ver son la manga larga en tres cuartos, que es como lo que tengo acá en la camisa, o bien también se van a inicios de año en lo que es primavera, verano. Vamos a ver unas mangas que son un poco como en globo en la parte de acá y va a ser en la misma tela que tenemos en la falda y con los detalles que lleve en el top. Vamos a estar viendo también lo que son las manguitas caídas, que ya las empezamos a ver este año. Esta es una manguita caída que te va a dar mucha comodidad. Yo les sugiero que sea de este tipo porque esto es como un detalle y te va a permitir que te puedas mover muy bien, puedas bailar, levantar los brazos, saludar, dar abrazos porque cuando son mangas que dependen de esta misma zona del talle, o sea que viene hacia acá y de acá, aparte la manguita son bastante incómodas, se ven muy lindas y cubren más porque la tela lógicamente va de acuerdo al top, pero te sugiero que no lo hagas mucho o al menos de que vas a estar sabedora de que te va a limitar los movimientos, por eso te sugiero más este tipo de detalle porque se ve muy coqueto, tiene como el tirante espagueti y te va a permitir que te muevas así bien libremente. Entonces estas fueron algunas tendencias que vamos a ver en este 2019, deja tus comentarios y vamos a estar subiendo fotos de estos diseños en varios colores, varias marcas, para que puedas bajar ahí sugerencias y puedas tener el vestido que tanto has soñado. ¡Nos vemos! ¡Gracias!